No voy a preguntarte cómo estás, porque lo recuerdo. Estás bien y los años que vienen vas a estar bien. No tengo mucho tiempo, bueno, no lo vas a tener, ni mucho espacio. Apenas 2.500 caracteres para decirte algo importante desde el futuro. Así que, elijo esto. Viaja más. Si te vas a empeñar en algo, empeñate en irte, cada vez que puedas y cada vez por más tiempo. Sigue los mismos sueños, haz los mismos planes, emprende los mismos proyectos y repite los mismos errores si quieres, pero viaja más. En los próximos años, te van a distraer ideas, sentimientos y personas. Aférrate al plan, que yo sé lo que te digo. Invierte en viajar, que es invertir en vivir. Usa lo que te ganes para alejarte de vez en cuando, que no puede haber perspectivas sin distancia. Ve, regrésate y vuélvete a ir. Créeme, que nada te va a dar momentos de mayor felicidad. Viaja joven. Las circunstancias no harán más que complicarse luego. Viaja lejos y viaja cerca. Viaja con tu gente más querida. Viaja solo. Viaja soltero. Solo después, viaja en pareja. Nada pone a prueba el amor como viajar juntos. Camina, camina, camina. Gástate los pies recorriendo calles nuevas. Piérdete sin miedo. Habla con desconocidos. Escucha todas las historias. Haz todas las preguntas. Come solo. Come sin prisa. Come de camino. Come allá lo que nunca vas a comer aquí. Lo caro y lo barato. Lo verde y lo rojo. Lo duro y lo espeso. Exprime cada día y cada noche. Prueba todo lo que no te mate. Haz el ridículo. Enamórate por un par de días. Ama en otro idioma. Habla en lenguas. Toca la gloria. Viaja con humildad, que es lo que garantiza la capacidad de asombro. Asómbrate de lo épico y de lo simple. De lo extraordinario y de lo mundano. Asómbrate de los olores, de los colores, de la naturaleza y de lo que la gente hace con la naturaleza. Asómbrate del arte, del caos, del futuro y del pasado. De lo exquisito y lo repugnante. Aprende sin soberbia y déjate arrollar una y otra vez por el asombro, que es lo que hidrata el alma y el cerebro. Nadie adquiere una visión amplia, saludable y generosa si se queda en una esquina de la tierra toda su vida. Vas a ver que el mundo se va a ver más pequeño. El obstáculo entonces será tu voluntad o la falta de ella. Me habría gustado entenderlo más temprano. Que no te pase. Por cierto, en el título digo carta por decir cualquier cosa. En el futuro nadie escribe cartas. Ni siquiera cuando está de viaje.